Ahora te vamos a contar más cosas que no quieren que sepas. Llevan décadas ocultando qué hacen con nuestras denuncias contra las empresas que cometen fraudes, pero ahora se están viendo obligadas a contárnoslo. El Defensor del Pueblo se hizo eco de las reiteradas quejas de Facua y convenció al Ministerio de Consumo de introducir un cambio de calado en la Ley de Defensa de los Consumidores. Un cambio por el que ahora basta con que las asociaciones de consumidores tengamos un socio afectado por una irregularidad sobre la que exista un expediente sancionador para que la autoridad competente tenga no solo que informarnos, sino también que admitirnos como parte interesada en el procedimiento. Las autoridades de protección a los consumidores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya no pueden continuar con su tradicional opacidad. Una opacidad con la que históricamente no han hecho más que trasladarnos el mensaje de que les preocupaba más proteger los intereses del defraudador que de los defraudados. Como si no quisieran que ninguna víctima de las irregularidades que habían provocado un expediente sancionador pudiese conocer de su existencia y reclamar también sus derechos. O como si tuvieran miedo de que la empresa en cuestión pudiera enfadarse porque se airearan sus prácticas ilícitas. Y esa falta de transparencia la hemos padecido tanto con gobiernos de izquierdas como de derechas, tanto con partidos estatales como regionalistas o nacionalistas. Salvo eso sí, alguna honrosa y aislada excepción, la de Baleares en las dos últimas legislaturas. Políticos apocados e irresponsables dando la orden de silenciar el trabajo de sus funcionarios frente a los fraudes, dando incluso la orden de minimizar las sanciones o de guardar los expedientes en un cajón para que terminen archivándose porque prescriba el plazo para sacarlos adelante. Hasta ahora han conseguido evitar que supiésemos qué había detrás de la falta de respuesta a nuestras denuncias contra prácticas que en muchos casos han supuesto el robo de muchos millones de euros a muchos millones de consumidores. Han conseguido evitar que recurriésemos el archivo de expedientes que ni siquiera sabíamos que existían o la imposición de multas ridículas por prácticas gravísimas. No podemos decir que esto se acabó porque, seamos realistas, no tenemos la capacidad de actuar ante todas las prácticas ilícitas que cometen todas las grandes empresas y no tenemos la capacidad de personarnos en todos los expedientes abiertos por fraudes masivos en todas las administraciones de consumo. Pero ese cambio legal que hemos logrado tras años y años de reivindicaciones va a provocar un antes y un después en la protección de los consumidores en España. Esa obligación de transparencia y ese reconocimiento al papel que están llamadas a desempeñar las asociaciones que defienden tus derechos va a dar lugar, poco a poco, a cambios importantes. Entre ellos, algo tan importante como que podamos contarte más cosas que vete a saber por qué no quieren que sepas. Soy Rubén Sánchez y, en ocasiones, veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Público, que todavía ve en los programas de televisión y a ese es el público al que hay que llegar, ¿vale? Venga, sé libre, sé libre. Hasta que te vuelva a decir algo, sé libre. Vuela, 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 gorriancillo, venga. Hasta luego. Las bandas de desgraciados que intentan convencernos de que no existe la violencia machista también niegan el cambio climático. Pero fíjate tú que en abril ya teníamos temperaturas de verano y en mayo ni te cuento. En mayo, precisamente, comienza la temporada de festivales de verano y lo hace un año más con irregularidades en buena parte de ellos. En Sevilla acabamos de denunciar a la promotora del festival Interestelar por cobrar hasta 30 euros por personalizar el abono con los datos de los asistentes. La empresa vendía las entradas y, una vez pagadas, daba a los usuarios un plazo de 20 días para introducir sus datos personales a través de su web. Datos sin los cuales no les permitiría acceder al evento. Pasados esos 20 días, los organizadores del Interestelar cobraban por rellenar los datos, 20 euros por hacerlo en la web, 30 euros si lo solicitaban directamente en el centro de incidencias del festival. Estos señores tan espabilados no han inventado nada nuevo. Las aerolíneas llevan muchos años haciendo algo parecido. No cobran por introducir los datos tras la compra de los billetes, pero sí por corregirlos si se ha cometido algún error. Y recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto que este tipo de prácticas son ilegales. ¿Por qué? Porque vulneran un derecho básico en materia de protección de datos personales. El derecho de acceso, rectificación y cancelación que tiene cualquier usuario sobre sus datos personales en cualquier fichero donde aparezcan. Los asistentes al festival que se vieran obligados a pagar por facilitar sus datos tienen derecho por tanto a reclamar que les devuelvan esos 20 o 30 euros. Como con esas prácticas se vulnera tanto la normativa de protección de datos como la de defensa de los consumidores, nosotros estamos esperando expectantes a conocer quién abre primero el expediente sancionado. ¿Lo hará la Agencia Española de Protección de Datos o lo hará la Autoridad de Consumo de la Junta de Andalucía? Otro festival celebrado en Sevilla también ha provocado la ira de muchos de sus clientes y lógicamente la denuncia de Facua. El Sonoria Festival celebrado en un recinto denominado New Teatre. Vendieron entradas VIP más caras que entre otras cosas permitían acceder de forma prioritaria al recinto, pero lo cierto es que los que pagaron por ellas no solo tuvieron que esperar largas colas, sino que éstas duraron incluso más de dos horas. Muchos de los afectados ni siquiera pudieron entrar. ¿Por qué? Porque les dijeron que el aforo estaba completo. ¿Habían vendido más entradas de las que permitía el aforo del local? Según nos cuentan usuarios que llegaron a acceder al evento, sí. Y allí dentro nos hablan de un auténtico caos. Un evento que comenzó más tarde y terminó mucho antes de lo anunciado, en el que se produjeron cortes de luz que impedían el funcionamiento del aire acondicionado. Eso, sumado a la falta de ventilación y la saturación de personas que denuncian los asistentes, derivó en golpes de calor, ataques de ansiedad, desmayos, según nos relatan, afectados por la fiesta que han acudido a nosotros. Los organizadores también vendieron unos bonos de copas que los consumidores no pudieron canjear en las barras habilitadas en el recinto debido a supuestos fallos informáticos. Aunque a nosotros nos cuentan que en realidad se les acabaron tanto el hielo como las bebidas, no les dieron sus copas y tampoco les devolvieron el dinero de los bonos. En cuanto a la labor de los supuestos vigilantes de seguridad, lo que nos cuentan varios de los asistentes al festival, debería más bien escucharlo un juez. Y seguimos hablando de festivales. El Mad Cool de Madrid se canceló el año pasado, pero sus organizadores se quedaron fraudulentamente con parte del dinero de las entradas. Tras la denuncia de Facua, el Ayuntamiento de Madrid va a sancionarles por ello. El Instituto Municipal de Consumo ha decidido multar a la promotora por negarse a reembolsar unos supuestos gastos de gestión a los usuarios que pidieron la devolución de la entrada tras la cancelación del festival del año pasado. El Mad Cool Sunset tenía previsto celebrarse el 10 de septiembre de 2022 en Madrid, pero se anunció su cancelación el mes de agosto después de que la banda cabeza de cartel Rage Against the Machine causara baja al renunciar a su gira por problemas médicos. ¿Qué hizo la promotora? Pues señaló entonces que las personas que asistieran al festival tenían dos opciones. Sustituirse a entrada por un abono de tres días para otro festival en Málaga o solicitar la devolución del importe de la entrada, faltaría más, excepto esos gastos de gestión que se sacaron de la manga. El Ayuntamiento coincide con Facua en la existencia de cláusulas abusivas en las condiciones generales de venta de entradas, acreditaciones y accesos. Así que ha comunicado a la empresa que va a multarla con 15.000 euros por una infracción grave de la Ley de Defensa de los Consumidores. Si la empresa opta por pagar y no recurrir, podrá beneficiarse de un descuento importante en la cuantía de la sanción. Nos gustaría que la multa fuese considerablemente más alta, más si me teniendo en cuenta la envergadura del evento. Pero en cualquier caso, todos los afectados, si siguen sin recuperar su dinero, siguen teniendo derecho a reclamar a los señores del MADCUL que les devuelvan esos gastos de gestión fake. Si siguen sin devolvérselo, pueden incluso reclamar el dinero a través de los tribunales. Como las cantidades son pequeñas, pueden hacerlo sin abogado ni procurador. Y nos quedamos en Madrid porque allí hemos realizado una encuesta a los usuarios sobre la calidad de la sanidad pública. El 82% nos cuenta que tiene dificultades para conseguir contactar con su centro de salud para realizar cualquier gestión. Cuando logran contactar o se presentan directamente en el centro porque no les queda otra, casi 9 de cada 10 se quejan de que suelen tener dificultades para que les atiendan. Saturación, maltrato al trabajador, maltrato al personal de los centros sanitarios y por supuesto eso deriva en maltrato a los consumidores. Pero no nos enfademos, no nos cabreemos con el personal. Ellos no son los responsables, lo son los políticos que están cargándose la sanidad pública. Más de la mitad de las 1.300 familias que han participado en nuestra encuesta se quejan de que el plazo para obtener una cita con el médico de atención primaria es excesivo por encima de las dos semanas. ¿Recuerdas antiguamente cuando ibas al médico y en el mismo día te daban cita, te atendían sobre la marcha? Bueno pues eso hace mucho tiempo que acabó. Es una progresiva y peligrosa devaluación de la sanidad pública que lleva muchos años fraguándose y que no solamente se está produciendo en Madrid. Allí donde ocurra los ciudadanos tenemos que dar respuesta movilizándonos en las calles y en las urnas. Este domingo es el momento de hacerlo. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre otra marca bastante famosa que ha registrado en algunos supermercados una subida de precios que es cuanto menos sospechosa. Se trata de la harina en gallo. En nuestro último análisis de precios hemos detectado que comprar un paquete de un kilo de harina de trigo de esta marca puede ser hasta un 25% más caro dependiendo del establecimiento. Por ejemplo, en el campo estaba a primeros de mayo a 1,24 euros, mientras que este mismo producto se vendía a 1,55 euros en Carrefour. Estamos hablando de una diferencia de 31 céntimos. Nosotros no vamos a entrar a valorar el hecho de que un supermercado lo venda más caro que otro. En cada persona está esa capacidad de comparar precios y de adquirir el producto donde más le convenga o donde más le guste. Faltaría más. Pero lo que sí nos vamos a centrar es en la subida de precios que ha registrado esta harina de trigo gallo en los últimos meses. Recordemos que este producto está afectado por la rebaja del IVA que implantó el gobierno a principios de año, por lo que no debería encarecerse si esta subida no está debidamente justificada en un incremento de costes. Nos llama la atención cómo este producto ha subido de precio en Hipercor, en Día, en Carrefour y en Eroski, mientras que ha bajado recientemente en Alcampo y en Lidl. Si se produce una subida justificada, este encarecimiento debería de verse repercutido en todas las cadenas donde se vende, ¿no? Pero en unas sí, en otras no. Pero bueno, la de trigo no es la única harina de gallo en la que hemos detectado esta variación de precios. Ocurre lo mismo en la harina de fuerza de esta misma marca. Ha subido en Carrefour, ha bajado en Alcampo y mantiene su precio congelado desde enero en Eroski e Hipercor. Además, la diferencia entre comprarlo en Carrefour o comprarlo en Alcampo es de 28 céntimos al paquete. Vaya, casi un 17% más en un sitio que en otro. Y lo mismo ocurre también con la harina de repostería gallo. Hasta 19 céntimos de diferencia si lo compras en Carrefour o si lo compras en Eroski. Además, en Día, Alcampo y Carrefour se han encarecido en estos últimos meses, mientras que en Hipercor y en Eroski se ha mantenido el precio congelado. Aviso, nosotros no vamos a parar pese a la inacción del gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Desde Facua vamos a seguir enviándole nuestras denuncias ante subidas de precios sospechosas de estar vulnerando la legislación, porque la rebaja del IVA implica la prohibición de subir los precios si no hay aumentos de costes. Y a continuación vamos a escuchar a Jim Rhodes, que está cabreadísimo con Rubén Sánchez. A ver si lográis entender al guiri. Sí, claro, hombre. Rubén, lo sé. Me acaba de entrar. Otro podcast. Es como exactamente lo que necesitamos en este mundo ahora mismo. Es las opiniones de Rubén otra vez una hora cada puta día. Por favor, es que no puedo más con este tío. Es que sale en cada puta cadena. Es como con Risto, en la 1, en 35, joder. Y ahora, ¿qué? Otro podcast. Es como este tío no vale para nada. Es muy pesado. Ojo a esta historia sobre una multinacional que ha intentado timar a la persona equivocada, porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Si no miras habitualmente tu factura del móvil, puede que cada mes te estén cobrando servicios que no has pedido. Son los llamados pagos a terceros. Consisten, por ejemplo, en la descarga de contenidos y aplicaciones que el proveedor cobra a tu compañía de telecomunicaciones y esta te carga a ti. Evidentemente lo hace llevándose una comisión. El nivel de fraude con estos pagos a terceros es tan brutal que las telecos están obligadas a facilitar a sus clientes la opción de deshabilitar esa posibilidad. Ya no solo se trata de recurrir a esa opción para evitar la tentación de que tú o cualquiera a quien permitas que use tu móvil contrate cosas por impulso. Se trata de una fórmula por la que si te cobran uno de esos servicios ni siquiera tengas que entrar a discutir con la compañía para que te demuestre cuándo y cómo pediste el alta. Olga Ruiz es una de esas usuarias afectadas por el cargo de pagos a terceros relacionados con servicios que nunca había solicitado. Olga expuso a Vodafone que no podía cobrarle por esos servicios y que además era imposible que ella hubiese solicitado los mismos porque tenía deshabilitados los pagos a terceros. Vodafone le dijo que ok, que procedía a devolverle el cargo pero al mes siguiente en su factura aparecieron nuevos pagos a terceros. Puede que otra usuaria se hubiese limitado a volver a llamar a la compañía para pedir de nuevo que le reembolsara otra vez el dinero pero Olga es socia de Facua. De hecho Olga es la presidenta de Facua. Así que abrimos un expediente para denunciar estas irregularidades. Ya no se trataba solo de advertir a que no se puede ir por la vida con esos despistes cobrando cosas que no le han pedido y volviéndolas a cobrar después de recibir la primera reclamación. Como Olga vive en Sevilla presentamos una denuncia contra Vodafone ante la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía. Evidentemente con esa denuncia no pretendíamos solo que Consumo explicase a Vodafone que lo que había hecho era ilegal, que tenía que devolver el dinero y dejar de aplicar ese tipo de cargos. Lo que pretendíamos era que aplicase una sanción a la compañía que le saliese mucho más cara que el dinero que había intentado ganar con Olga de forma ilícita. La cosa es que la multa que impuso Consumo de Andalucía por el cobro de servicios no solicitados tampoco fue para tirar cohetes. Mil euros. Entendió que había sido una infracción leve, consecuencia entre otras cosas de que procedía de la denuncia de una sola usuaria. Pero bueno, mil euros suponía unas 30 veces más que los alrededor de 30 euros que Vodafone había cargado a Olga fraudulentamente y que después procedió a devolverle. Pero resulta que hubo una segunda multa. En este caso algo más elevada. Y es que Consumo exigió a la compañía que le diese información detallada sobre los motivos de las irregularidades que había cometido. Y no lo hizo ni a la primera ni a la segunda petición. Así que Consumo optó por aplicar otra multa a Vodafone. Esta vez por una infracción que catalogó como grave una multa por incumplir su obligación de atender en tiempo y forma los requerimientos formulados por la administración. 32.500 euros. Como sabían que recurrir las sanciones tenía escasísimas probabilidades de éxito, en Vodafone ha optado por asumir su culpa y aprovechar el interesante descuento del que pueden beneficiarse las empresas por pronto pago. Con el descuento, la multa se ha quedado en 20.000 euros. Eso es lo que ha pagado Vodafone. No está del todo mal. Son más de 600 veces el dinero que la compañía intentó cizar a Olga. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas y obtener satisfacciones como esta. Y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. 3. Desmontando bulos. Posiblemente ya sepas que Mercadona lleva años pagando a seis asociaciones de consumidores cantidades que suman cientos de miles de euros. Posiblemente ya sepas que una de esas organizaciones es la OCU. No te sabrán los nombres de las demás, pero seguro que sabes que Facua no es una de ellas, porque Facua es la que ha destapado estas irregularidades y porque Facua no admite dinero de empresas privadas. La semana pasada sacamos a la luz esta información e hicimos públicos 28 de los documentos que acreditan los pagos. Documentos que pueden descargarse en nuestra web y que hasta entonces no estaban disponibles en ninguna otra página, ni en las de las asociaciones de consumidores que reciben el dinero, ni en la de Mercadona. Casi ningún gran medio de comunicación se hizo eco de la noticia. Periodistas de una de las principales cadenas de radio y uno de los principales diarios del país nos contactaron interesándose por ella, pero después esos medios decidieron no publicarla. Y la agencia EFE, de titularidad pública por cierto, lanzó un teletipo con este titular. Mercadona resalta la transparencia de su relación con las asociaciones de consumidores. EFE titulaba con una réplica de Mercadona a una información sobre la que EFE había decidido no dar ningún teletipo. En el tercer párrafo de la noticia, la agencia explicaba el contexto de esa réplica de Mercadona. En su página web, Facu ha aludido este viernes a pagos de la compañía a distintas asociaciones de consumidores y ha solicitado al Ministerio de Consumo que modifique la ley que lo permite desde 2006. El teletipo no aclaraba de qué asociaciones de consumidores se trataba, ni las cuantías de los pagos, como tampoco explicaba que eran pagos que nunca habían salido a la luz. Pero la difusión que estaba teniendo la noticia en las redes sociales provocó que Mercadona tuviese que reaccionar públicamente. Mercadona ha resaltado la transparencia en su relación con las asociaciones de consumidores. ¿Qué transparencia? La responsable de relaciones institucionales de Mercadona participó en 2020 en un evento organizado por la OCU previo pago de 20.000 euros. Un pago que ni Mercadona ni la OCU habían hecho nunca público. ¿Dónde está la transparencia? En las relaciones de Mercadona con otras cinco asociaciones de consumidores. CECU, FUCI, UCAUCE, UNAE y la ya desaparecida CEACU. Mercadona destacó en su réplica a nuestra información que con esas asociaciones tiene un grupo de trabajo que de forma transparente e independiente desarrolla una misión común, que es proteger e informar al consumidor. Una mesa de participación que cuenta con una página web pública en la que se detallan las actividades y publicaciones que llevan a cabo. Lo que no cuenta esa web, como tampoco han contado nunca Mercadona ni esas asociaciones de consumidores, es que esas relaciones implican una contraprestación económica. Transparencia es que cuando nos dirigimos a Mercadona para que nos aclarasen si pagan a las asociaciones con las que mantienen convenios, nos contestasen que no iban a darnos esa información. Por cierto, Mercadona continúa desarrollando este año actividades con varias de esas asociaciones de consumidores. Así que si una vez más en ese ejercicio de transparencia deciden no hacerlo público, seremos nosotros quienes intentaremos averiguar cuánto dinero les paga por ellas y te contaremos esas cosas que no quieren que sepas. Ellos sabrán por qué. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro undécimo programa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Y por cierto, muchas gracias a los amigos de Spanish Revolution, con los que acabamos de firmar un convenio de colaboración por el cual ellos también están difundiendo contenidos de nuestro programa. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, yo creo que hoy niquelado. Aunque seguro que Sergio encuentra algo que no hemos hecho bien. Vamos a llamarlo. Sergio. ¿Qué llama ahora? Ay, Rubén. Rubén. No, que estaba trabajando. Sí, estaba trabajando fuera. Nada, nada. Oye, oye, oye. Lo de Vodafone. Vamos, 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 vamos. Que son tontafón. Bueno, primero eran listafón, eh. Cobrando, 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 cosas que no se podían cobrar. Muy bien, eh. Muy bien, me ha molado. Además me ha molado que se lo estuvieran haciendo a la presidenta de Facua. Eso es bestial, bestial. Bien por ahí, muy bien. Como siempre, muy bien. Como siempre, el equipo, eh. El equipo. Yo muy bien también, eh. Eso sí, vamos a ver, vamos a ver. Tío, ¿qué te pasa con tu físico? Adelgazas, engordas, te pones mofletas, te quitas. Estás hinchado otra vez. No, 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 no. Del gimnasio no es. No, tú te estás poniendo mordado de donos, hombre. Hombre, por favor, un poquito. Un podcast, un podcast que te puede llevar a la fama. A la fama ya está la presidenta, pero, pero un podcast como el que estás haciendo tú, asesorado por mí y ese equipo que tienes, que te puede llevar a la fama. Tío, no te puedes poner morado de donos, ¿vale? Venga, manda. Mira, estoy contento hoy por lo del, por el, la putafón que le hemos metido a los de Vodafone, hombre. Venga, venga, venga. Oye, dale un beso a la presidenta, ¿vale? Dile que cabe cuando la conozco. Venga, chao, chao, chao. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.